Vamos a reaccionar a superhumanos en la vida real, como estos sujetos que saltan sobre autos. Eso no es natural. O el sujeto que puede poner muchas cucharas en su cara. O este que es conocido como el Spider-Man de la vida real y muchos más. Comenzamos con este sujeto que tiene fuerza superhumana. Está literalmente jalando un avión. Es una competencia. Las personas dicen, está bien, ¿quién puede jalar el avión más rápido? Es una locura. Imagina, hay humanos que literalmente pueden mover un avión y algunos de nosotros no podemos levantar ni una sola pesa. Ese sería yo. ¿Y cómo sabes que puedes jalar un avión? ¿En qué punto dices, ok, hoy es el día en que jalará mi primer avión? Mucho cuidado, él está doblando sartenes. Puede doblar sartenes. Tus sartenes no están a salvo cuando él está cerca. Es increíble. Según PUBG, eso bloquea balas. Puedes cocinar un hot dog con él. Y luego está este sujeto que puede levantar pesas de mujeres. ¿Cuánto crees que sea? Creo que es inapropiado aliviar. Es perfecto. Nadie puede delatarlo porque no se debe preguntar el peso de una mujer. El siguiente escupe fuego. ¡Mira eso! No puede ser. A mí me daría miedo que el fuego regresara a mi boca. Exacto. ¿Qué tal si quemas tus labios? ¿Crees que tenga labios partidos por hacer eso? Podría ser. ¡Wow! ¿Qué es lo que escupe de su boca? Tú siempre sabes. Seguramente es keroseno. Búsquenlo. Digo, en definitiva es cool. Lo contrataría para el cumpleaños de mi hijo. Espera, ¿qué hijo? ¿Tienes un hijo? No. Mira, encontró un amigo escupefuego. Sí, son amigos. Sí, ojalá sean novios. Hay que juntarnos y escupir fuego. Imagina que alguien diga, ¿cómo conociste a tu esposo? Y tú así de, ¡ah, escupimos fuego juntos! Y si eso no fue tan genial, este es un samurái en la vida real. ¡Él cortó esa pelota! ¿Así se ven los canales de YouTube en Japón? Es televisión japonesa. A ver cómo corta. Ni siquiera vi lo que cortó. Cámara lenta. ¿Es una bala? Literal, cortó una bala a la mitad. No es cierto. ¡Excelente! Espera. Es increíble. Como humano no puedes cortar balas a la mitad. Es un superhumano. Solo puedes hacer eso en anime. ¿El anime llegó a la vida real? Son 20 bloques de concreto y este sujeto es algún tipo de monje, creo. No lo sé. Está calvo y significa que es poderoso. Veamos. Muy bien. No puede ser. ¡Mira eso! Su fuerza viajó hacia abajo como en el anime y rompió todo. O ya estaban rotos. ¡Cállate! No hay manera de que sea posible. En internet todo es real. No puedes alterar un video, Jimmy. No lo sé. No estoy seguro de qué trata el siguiente. ¡Rompe ladrillos con el puño, viejo! ¡Puede ser! Así que dices que puede ir a cualquier casa y partirle por la mitad. ¿Puede partirte a ti por la mitad? Solo aparece y... Sí, pero el siguiente superhumano es muy flexible. No solo puede tocar sus pies, sino que sus pies alcanzan su mandíbula. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo ha...? ¡Oh, no! ¡Mira eso! Es un neumático humano. ¡Oh, sus costillas! ¡Oh! ¿Cuántos de ustedes alcanzan sus pies? No puedo tocar mis pies. Sí, tú tampoco. Yo sí, sí. ¿No lo vi? ¡Miente! ¿No es raro que algunos no podamos tocar nuestros pies, pero hay personas así en el mundo que lo hacen? Ok, ya no quiero ver más. Siguiente. Bien, al parecer el sujeto es el Popeye de la vida real. ¡Oh, mira eso! ¡Espera! ¿Qué? ¿Entonces solo entrena un brazo para esas luchas? ¡No es posible! Creo que tiene una condición que engrandece su brazo, pero definitivamente ejercita más con él. ¡Qué locura! Su mano es más grande que el otro brazo. Entrena tanto que su mano se hizo enorme. Seguro comprar guantes es una pesadilla para él. Ni siquiera es una competencia. Solo lo aplasta con su mano gigante. Oh, ¿puede hacerlo? ¿Le caben tantas cucharas? ¡Qué intenso! Eso es lo que estaba esperando. ¿Cuántas cucharas caben en su cabeza? ¡Mirá por el récord mundial de las cucharas! ¡Oh, tiró un par de cucharas! ¡Oh, se equivocó! Parece que sostiene cucharas con la boca. ¿Se las contamos, señor? Bien, ¿las contaremos? Agregó algunas. ¡Oh, la que está entre las fosas lo hizo! ¡Oh, el nombre de cuchara está aquí! Se le cayó una, pero contó el récord. Sujetó todas sin las manos. El siguiente superhumano es Matt Stoney y aquí está comiendo una enorme cantidad de papas fritas. Su estómago es asombroso. Yo no podría hacerlo. Badlands Chugs. ¡Uh! ¡Míralo! Un galón de agua veloz. Es su recordatorio para hidratarse hoy. Tomen agua. ¡Oh! Y suscríbanse, por favor. Y suscríbanse también. A nosotros, no a él. El siguiente es algo sobre equilibrio. Me pregunto sobre qué es equilibrio. ¡Oh! ¡Oh! Entre montañas. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡290 metros! ¿Cuánto es en pies? No sé si sea un pie o 200 pies porque decía metros. Quiero saber cuánto es en el Imperial. Pon el video. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! Casi se sube a un sitio web diferente. Es una broma. ¡Qué locura! Solo camina entre una colina sin red de seguridad, sin paracaídas. ¿Colina es una montaña, no una colina? ¡Pregunta seria! Sí. En el siguiente video de MrBeast, te llevo a una montaña, te llevo al borde en donde está la cuerda y te doy mil millones. Si fueran mil millones, haría un baile con la cuerda. ¿Tratarías de hacer esto? ¿Qué? ¿Hacer qué? Tú lo hiciste. Repítelo. Tú lo hiciste. Repítanlo. Como sea, mil millones. ¿Lo harías? Tendría que intentarlo. Al parecer, si fueras millonario, Chris dejará su vida por nada. ¡Hey, chicos! El juego del calamar. El siguiente superhumano hace supersalto. Se requiere superpies para saltar. ¡Wow! ¿Qué tan alto crees que sea? ¿Un 80? ¿Dos metros? Espera, no hay forma. Saltaron sobre los autos. ¿Lo hicieron? Oh, y ahora se lucen. ¡Es una locura! Un día salí de casa y vi una calle. Espera, es que... No te burles de cómo hablo. No puedo cambiar eso. Está levitando. Debe ser uno de los saltadores olímpicos que hace todo sobre arena. Ya sé. ¿Longitud? Así se le llama. No lo sé. Él suena como tú. ¡Hombre, electricidad! Se escucha alto. ¡Ay, mis oídos! Oye, fuerte. Esta no es una maquinaria moderna. Es un sujeto que produce electricidad sin ayuda. ¡Qué loco! Mira, las vigas están conectadas. Se transfieren energía. Este sí es un héroe de la vida real. El siguiente superhumano es este sujeto que salta a una piscina desde 10 metros. No me impresiona. Oh, honestamente también iba a decir que no es impresionante y después vi la piscina. Es una locura. ¿Cómo es que no...? Mira qué fuerte está. Dice, ¡Sí, lo hice! ¡Acabo de saltar en la mini piscina! Mi esposa dijo que era estúpido. ¿Quién es estúpida ahora? ¡Gracias, Noruega! ¡Eso, Noruega! No sabemos si existes, de verdad. Creí que los noruegos eran listos. Creí que los estadounidenses eran los que hacían cosas tontas. Récord mundial por más aplausos en un minuto. 42, 42, 42. Falta uno. Los estoy contando. Pero el récord lo destruyó. ¿Quién tiene más talento? ¿El que aplaude o Chris? Dejen sus comentarios abajo. Eso fue horrible. Este está sentado en una tina de hielos. Digo, debe ser difícil y es genial. Diría que de todo a lo que reaccionamos, este es el más normal. Kevin Hart tiene todo un show sobre hacer eso. ¿Cómo es una capacidad humana especial? Ya sé, ¿verdad? Estoy seguro de que todo atleta, después de un juego, se sienta en tinas de hielo. Ya no está en la lista. Ahora, remover. Ya quité tu superhabilidad. Lo siento. Ya no podrá tocar sus pies, Jimmy. Ya no será flexible. Bien, récord mundial del cubo de Rubik. Además, vendó sus ojos. Míralo. Tiene el algoritmo. Genial. No puede ser que agresivo. Fue la cosa más agresiva de todas. Después se tranquilizaron. Yo no sé cómo resolver un cubo de Rubik, así que no entiendo qué tan impresionante es. Mucho. Creo en tu palabra. Ahora, el Spider-Man de la vida real. ¡Guau! Ok. Mira la fuerza en los brazos. No es real. Sí, no hay edificio que no puede escalar. Oh, increíble. Tom Holland, cuidado, perderás tu empleo. Está impresionante. Y ahora, el hombre abeja. Va caminando con sus abejas. Y sus New Balance. Oh, mira eso. No se depila la nariz. Ok. Teníamos otros superhumanos, pero terminaré aquí. Fue suficiente por hoy.